¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Qué crees que es eso, Pocoyo? ¡Oh, vaya! ¡Eso fue una sorpresa! ¡No temas, Pato! ¡Es divertido! Mira, Pocoyo va a hundir otro botón. Bueno, ¿qué les parece? ¡Habla y hace música! ¿Sabes qué es, Pocoyo? ¿Pato? ¿Puede alguien decirle a Pocoyo cómo se llama? ¡Un radio! ¡Es un radio! ¡Sí! ¡Es un radio! ¡Radio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya. Pato, eso se ve. Estupendo. Creo que Pocoyo quiere probar. ¡Pocoyo baila! Aquí está Eli. ¡Eli baila! ¡Pocoyo baila! Oh, debo decir, ¡qué lindo baila Eli! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila! ¡Pocoyo baila!